hola mis amigas hermosas y mis amigos guapos pues espero que se encuentren muy bien y pues a mis chicas les traigo este maquillaje espero les guste y bueno empezamos con ese maquillaje pongo ese como primer es de para hidratar la piel de 24k y es muy bueno para hidratar muy bien la piel y así no 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 se reseque la piel de tanto maquillaje también pongo el primer de city color en cremita igual para hidratar la piel y bueno ahí como ven ya puse el líquido la prebase y también el polvo facial para que así en la marca bisú para que nos dure más y me encanta ese color que tengo de color bisú porque como que es muy natural a mi piel y se ve muy bonito bueno pues ahí ya me adelanté a mis cejas y con un corrector en crema con una brochita plana tomó el corrector en city color por igual y lo pongo en todo mi párpado móvil ya que está agarro una una sombra vainilla y lo pongo en todo mi párpado para sellarlo para que así agarre los colores y no se pegue los colores y podamos manejarlo más mucho mejor bueno pues aquí pongo solamente en el hueso del ojo en color blanco el color blanco en sombra blanca mate ahí en el ojo de en el hueso del ojo bueno pongo cinta adhesiva y tomó en un color color limón como limón se ve amarillo más bien es amarillo perdón y ahí ya tomó otro color este lo difuminamos bien lo ponemos en el pliegue y tomamos un color verde y lo ponemos un poquito más abajo que es por la profundidad de la cuenca tomamos otro poquito para integrarlo al color amarillo y así a donde ustedes quieran el color como verdecito y así se haga como un verde limón intenso y hasta donde quieran ustedes el color ya sea bajito o sea más intenso bueno pues tomo en gel en frío el gel en frío con una brocha sintética y solamente lo voy poniendo al párpado móvil y cuidadosamente lo voy poniendo un poquito más arriba del párpado móvil y haciendo como una línea como un delineado bueno pues ya que está tomo una sombra mate negra con otro pincel angulado y voy dando a toquecitos para que nos dure más y lo difuminamos un poquito hacia arriba para que no se vea así tan intenso tan marcado bueno tomo un color como azul como les diré no sé qué tipo de azul será pero para que para que tenga esa profundidad al ojo y no se quede tan marcado el negro ahí donde están viendo ahí nada más lo vamos a poner a toquecitos con un poco de difuminar disculpen porque ahí se ve la tele y estaba bien una pelita bueno ahí tomo un delineado en líquido y vamos a hacer un delineado así este discreto pero el rabito ahora sí que la colita un poquito más gruesa cita para que se vea el ojo más grande más alargado bueno pues ahora tomo un lápiz en jumbo no encontré un lápiz si ustedes tienen un lápiz más chico más chico este en color negro pues es mucho mejor porque me cuesta un poco de trabajo porque lo vamos a poner en la línea del agua y lo bajamos un poquito más de la línea del agua después igual lo compactamos con la sombra mate negro de la línea del agua bueno pues ya que está chicas pues yo este pongo un corrector solamente a donde mis facciones que son ojeras a donde quiero ponerlas nada más o resalte más y tape más mis ojeras ahora lo sello con el polvo traslúcido en color beige ya que está chicas bueno pues yo pongo el este ese en polvo blanco para que se ilumine más ahí en las ojeras o en la profundidad y darle más profundidad a lo que es este las mejillas bueno pues ahí ya pongo en lo que se en lo que queda ahí el polvito pongo preparo para mis pestañas y bueno ya me puse mis pestañas costizas esas pestañas que vieron más este más dramáticas vuelvo a tomar con un pincel más planito y chiquito y lo pongo en la línea del agua un color es color verdecito el verdecito limón y lo pongo un poquito más abajo de la línea del agua a toquecitos para que no se vaya a perder el color y pongo también este máscara de pestañas en mis pestañas inferiores y también en mis pestañas este de arriba para que se unan con mis pestañas naturales después tomo para contornear ya mi rostro y lo que es este en mis pómulos laterales y mentón y también en mi nariz lo difumino en la nariz para que no se vea tan marcado pero como que ahí si me pase un poquito debería de difuminarlo más bueno ya que está retiro el polvo blanco con otra brocha y así queda chicas y después tomo para mi mejillas un color color duraznito y después tomo ese iluminador en crema y lo pongo arriba de mis mejillas nariz punta y en el arco de cupido y también tomo este polvo iluminador para mezclarlo y este darle así un toquecito en mis mejillas y darle esa iluminación a mi rostro después tomo este color rojito como rojito claro pero en gloss solamente es en gloss y pues así queda el resultado chicas de ahí ahí se ve un poco oscuro no sé por qué sale un poco oscuro la cámara pero bueno así quedó el resultado chicas espero les haya gustado este maquillaje y espero sus comentarios y espero sus comentarios y ya saben chicas si les gustó regalenme sus deditos hacia arriba los invito y las invito a que me sigan por instagram twitter facebook y bueno pues eso es todo por mi parte espero les haya gustado y espero les haya gustado este maquillaje smokey smokey para mi está hermoso y bueno chicas me despido y les mando un gran saludo a todas y a todos espero que también los invito y las invito a que se suscriban a mi canal y que activen la campanita de notificación y bueno pues que dios me los bendiga a todos por igual les mando besos y abrazos